Poblaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice... 1, 2, 3, 4 ¡Eso! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4